Corea del Sur se perfila a la etapa post-COVID-19 luego de que reportó la ausencia de nuevos casos con síntomas por coronavirus y llamados del presidente Mu Jae-in a estar listos para reenfocarse en el crecimiento económico. Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que a las 16 horas local el número de personas en cuarentena sumaba 562. El pasado miércoles a la misma hora las personas en cuarentena eran 785. Desde el pasado 3 de enero, cuando el país se puso en alerta por el coronavirus detectado a fines de diciembre en la central ciudad china de Wuhan, se han hecho pruebas de detección a 6.483 personas, de las cuales 5.921 han dado negativo. A la fecha, 21 pacientes se encuentran bajo tratamiento por el COVID-19, con reporte de estables y de los casos positivos, 7 ya han sido dados de alta. En Corea del Sur se han gastado mil millones de won, unos 850 mil dólares en diagnósticos, mientras que el protocolo del tratamiento incluye una dosis dos veces por día de caletra, usado contra el virus de inmunodeficiencia humana, en pacientes de más edad o aquellos con signos severos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtieron que estas cifras no significan el retroceso del COVID-19, pues aún siguen llegando evacuados de China y personas que muestran síntomas, por lo que aún es posible que se registren más casos.